... Tenemos que hablar sobre Tierra del Fuego que se posiciona en materia de hidrocarburos por el OFEPI y también por el trabajo que viene realizando en conjunto con Nación y para eso lo tenemos a Ariel Martínez, quien es el Secretario de Energía de Nación. Muy buenos días, Secretario. Desde Casa Arrasada los saludamos, Alejandra Saldivia y Ezequiel Santamaría. Bienvenido a la Televisión Pública Foguina. ¿Cómo está? Hola, buen día, Ezequiel, Alejandra. Buen día a toda la audiencia de Tierra del Fuego. ¿Cómo están? Muy bien, Secretario. Muchas gracias por brindarnos esta entrevista para la Televisión Pública Foguina. Primero que nada, consultarle este plan GASAR que va a reactivar todo el sector hidrocarburífico, no solo en el país, sino también aquí en la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cuál es la implicancia que tiene? Primero agradecerles a ustedes este tiempo para poder hablar con ustedes y también con los vecinos de Tierra del Fuego. Segundo, la verdad que estamos contentos con el plan GASAR que nos permite producir gas argentino, con trabajadores argentinos, con pymes locales que se vayan sumando a esa cadena de valor, que está topeado en cada cuenca para que en todas las cuencas haya actividad, así que entendemos y estamos muy contentos de que esa actividad se va a desarrollar a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y en un país que importa energía, bueno, empezar a producir y empezar a achicar esa brecha y sustituir importaciones y cada vez depender menos de energía que venga de afuera para que sea energía nacional, repito, generada por trabajo argentino, por industria argentina, que repercuta también en regalías a las provincias quienes administran los recursos naturales. La verdad que para nosotros es un logro, pero sabemos que queda mucho por hacer, es un camino de mediano y largo plazo, la planificación energética sí lo es siempre, pero tenemos que ir en este sendero para ir sustituyendo importaciones y en un mediano plazo dejar de importar energía y todo sea producido aquí. Así que son pasos importantes, además déjame señalar que el presidente Alberto Fernández el año pasado en plena pandemia tomó la decisión y nos encomendó al Ministro de Economía, a la Secretaría de Energía a avanzar con este plan GASAR. Y la verdad que lo quiero resaltar porque era un mundo de incertidumbre, es un mundo de indefinición y sin embargo teníamos un presidente que ponía las reglas claras, eso significa previsibilidad, esa previsibilidad nos lleva a un camino de confianza y la confianza se va a ver con las inversiones que se van a ir volcando, no solamente para la producción de gas como en este caso, sino que estamos trabajando en una ley de promoción de inversiones en hidrocarburos que lo acaba de anunciar también el presidente y eso va a repercutir en cada una de las cuencas y no tengo duda que Tierra del Fuego se va a ver beneficiada por estas decisiones. Esas inversiones como bien decía usted, Secretario, pero además también va a permitir por un lado generar un ahorro fiscal para la Nación y por otro lado en la cuenca austral en la cual integra Tierra del Fuego generaría más fuentes de trabajo, ¿es así? Sí, sin lugar a dudas. El ahorro fiscal además es parte de este círculo virtuoso y de esta decisión que ha tomado el presidente, no solo es ahorro fiscal sino ahorro en divisas, que no es menor en este momento donde la Argentina necesita producir divisas y tener más divisas y esto se genera por dejar de importar tanto gas en este caso, pero además eso genera una actividad que repercute en más fuentes de trabajo en cada una de las cuencas. En Tierra del Fuego estamos trabajando también en offshore, con lo cual ahí hay un horizonte aún más largo, lo hemos planteado así de esa manera en el plan GASAR, así que la verdad que estamos muy conformes, pero sabiendo que todavía queda muchísimo por hacer en este país en materia de gas, hace falta generar la infraestructura necesaria para que la capacidad de producción de gas que tenga la Argentina pueda llevar gas al resto de los argentinos, estamos trabajando en eso, también por qué no importar y poder resolver el problema que tenemos del declino de Bolivia reemplazándolo con gas argentino. Hoy Bolivia nos provee de gas cada vez menos porque tiene problemas de producción y eso sería muy bueno poder reemplazarlo con gas nacional. Así que ese es el horizonte que nos ha puesto el Presidente que además lleva, como bien vos decís, un ahorro fiscal importante porque producir en la Argentina es más barato que importar y un ahorro en divisas importante porque todo lo que se produce aquí se produce en pesos. Bueno, también se habla, Secretario, de una inversión importante para esta obra. ¿De cuánto estamos hablando? Son millones de pesos que se van a invertir en esta obra que es de gran envergadura para el nivel nacional y para todas estas mesas de trabajo que usted ha mencionado, las cuencas. Sí, tal cual. En cada cuenca se ha topeado para que haya actividad en todas las cuencas. Esto es una visión federal que tiene el Presidente que lo replica en cada una de sus decisiones. En este caso la energía se ve replicado en el programa. Y topiar las inversiones en cada cuenca significa que va a haber inversiones en cada una de las cuencas en función de la producción comprometida. Pero la verdad que hay mucho más para hacer. La verdad que además de gas tenemos que trabajar una ley de promoción para los hidrocarburos que nos ha planteado el Presidente y esto tiene que ser también un esquema donde consigamos inversiones. No se aumenta la producción sino va atado a inversiones que se hagan en el territorio y en cada una de las cuencas. Son miles de millones de dólares invertidos y eso va a ir directamente a fuentes de trabajo, a empresas locales que se desarrollen, a más regalías en cada una de las provincias, más ingresos brutos. Con lo cual, Diego, este círculo es muy virtuoso. Me parece que se genera una sinergia entre el Gobierno Nacional, las provincias y cada una de las regiones muy interesante para nuestro país, frenando un declino que traíamos en el tema del gas importante que nos obligaba a ese declino a tener que importar cada vez más energía. Y en el caso del petróleo, la posibilidad de poder empezar a aumentar la producción para poder, además de abastecer el mercado interno, poder exportar. Y además, Secretario, teniendo en cuenta, como decía al principio, un mensaje para los vecinos que están viendo de Tierra del Fuego, recordemos que ya se viene una etapa del año que es extensa, no es solamente julio, agosto, septiembre, el invierno de Tierra del Fuego, sino que ya se viene cerquita, poquito tiempo nada más. ¿Cómo se viene preparando esa sinergia que mencionaba entre Nación y las provincias, y más específicamente Tierra del Fuego? Recordando que todavía se sigue trabajando desde el Gobierno con entrega de gas envasado, GLP y eso. ¿Cómo se viene preparando esa sinergia, ese trabajo en conjunto? Mirá, no te escucho del todo bien, pero creo entender la consulta. Nosotros en cada decisión tenemos en claro cuáles son las diferencias y situaciones en cada provincia. Esto no se resuelve dejando andar en patas o descalzos, como se decía hace unos años, esto se resuelve entendiendo las particularidades, las realidades de cada provincia. En el caso de Tierra del Fuego, la necesidad de gas para calefaccionar, entendemos que es mucho mayor, sabemos, conocemos la región, así que actuamos en consecuencia. Y eso es algo que en la Argentina tenemos que entender, somos un país federal, hay que entender ese federalismo, pero también hay que comprender la realidad de cada región de nuestro amplio país. Y todos son igual de importantes, absolutamente todos, pero hay que conocer esas particularidades para que cuando uno toma decisión desde la Secretaría de Energía, bueno, esa decisión tenga relación con la vida, con la realidad, y en este caso con el clima de Tierra del Fuego de cualquier provincia patagónica. Secretario, lo voy a pasar del gas a la electricidad para hablar un poco de lo que significa que la provincia de Tierra del Fuego pertenezca a este sistema de interconectado eléctrico, algo que se venía esperando hace mucho, es una inversión también que va a permitir favorecer en la provincia de Tierra del Fuego todo lo que es el sistema de energía también. Sí, la verdad que estamos muy contentos de haber podido plasmar este objetivo que traía la provincia de Tierra del Fuego hace muchos años. Tuve la suerte de poder estar en su hermosa provincia hace poquito, donde anunciamos junto al presidente esta medida. Hemos sumado de manera en principio virtual al interconectado nacional a Tierra del Fuego, que no lo estaba, y eso hacía que tenga costos muy por encima del resto. Y ahora estamos trabajando y planificando la interconexión física real. Pero digo, ha sido una muy buena decisión, un anhelo desde hace muchísimos años que traía Tierra del Fuego y el presidente nos mandató a transformar eso en una realidad y ya hoy en Tierra del Fuego eso es una realidad, producto de la gestión también de absolutamente todos los vecinos y vecinas que se merecían ser parte, cuando hablamos de un país federal, hablamos de estas decisiones, entendiendo las particulares y las realidades, tomamos decisiones, y este era un mandato del presidente que pudimos anunciarlo en su visita a Tierra del Fuego y ya es una realidad. Desde ya, Secretario de Energía, Darío Martínez, muchísimas gracias por su tiempo y su gentileza. Tengo usted muy buenos días. Gracias a usted, un saludo a todos. Muchas gracias. Allí lo tenemos al Secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, hablando de dos temas específicos. La Cuenca Austral, Tierra del Fuego, está trabajando en materia de explotación hidrocarburífera, en materia de gas principalmente. Exactamente, la provisión está asegurada para el invierno y también un poco, esto tiene que ver con el sistema de interconectado eléctrico que va a permitir que la provincia también tenga un mayor caudal de energía y esto se va a ver también favorecido en todo lo que es tarifas y demás, así que es muy importante toda la inversión. Fue uno de los anuncios que realizó el presidente Alberto Fernández no hace mucho tiempo, cuando vino aquí a la provincia, más precisamente a Río Grande. La capital alterna. Claro, capital alterna, la inauguración de capitales alternas, también haciendo anuncios con respecto a Malvinas y todo eso, y allí aparecía este anuncio, que luego aparece en agenda en materia de trabajo cuando fue la apertura de sesiones legislativas por parte del gobernador Medellín, quien mantuvo hace pocos reuniones con el Secretario de Energía. Exactamente, esto es muy importante para la provincia de Tierra del Fuego en materia de inversiones y desde ya pertenecer a este sistema interconectado eléctrico que va a permitir que la provincia de Tierra del Fuego también se vea esta pujanza en sus inversiones. Así que bueno, celebramos obviamente esta noticia. Repasamos, Ale, ¿qué tenemos? Vamos a ver.